Nabón le quedó herencia y dijo no, no, la herencia ni se cambia ni se vende fue lo que me dejaron mis padres y yo estoy preocupado hermano porque nuestros padres se han ido la mayoría de nuestros mayores ya no están, saben que hacíamos un análisis con algunos pastores hace unas semanas tuvimos una reunión en el distrito y empezamos a contar cuantos de los que estaban ancianos cuando empezamos están ahora, creo que como cuatro y empezamos a hacer reminiscencia, fulano se fue, fulano partió aquel y aquel y aquel y aquel y aquel y entonces empezamos a mirarnos en nosotros y dijimos ahora los nuevos ancianos somos nosotros miren a vos digo la herencia yo no la cambio, yo no la vendo no, no vas a cambiar tu herencia por cinco momentos de placer, cinco minutos de pasión no, no vas a cambiar tu herencia por irte a bailar en diciembre no, no vas a cambiar tu herencia por irse a coquetearle al mundo porque el diablo te ha dicho oh como estás de bella, estás perdiendo el tiempo en la iglesia eso cree el diablo, perdiendo el tiempo lo estamos ganando de verdad, verdad lo que pasa es que tiene envidia Nabón dijo yo siempre sabe que a esto yo le he gastado tiempo porque la herencia de Nabón no era no era tan mayúscula a los ojos no era nada agradable cultivo de lentejas pero el rey se enamoró de la viña de Nabón cosa extraña el rey que tiene el poder para acceder a lo que quiera se enamoró de la de Nabón y le ofrece una mejor y dice no me importa si me das una mejor yo quiero esta sentido de pertenencia a iglesia, jóvenes, adolescentes, hermanos sentido de pertenencia porque hoy nos están engatusando con boberías con cosas de afuera haciéndonos creer que es mejor lo que tienen ellos que lo que nosotros tenemos pero nada es mejor a la presencia de Dios la presencia de Dios es mejor que cualquier cosa cuantos quieren esa presencia esta noche por favor que digan amén que adoren a Dios de verdad no, 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 ese aplauso está muy débil alguien tiene que alabar a Dios wow wow adora, 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 adora al Señor esta noche vas a ser lleno con el Espíritu Santo esta noche vas a hablar en nuevas lenguas esta noche la gloria va a caer en tu vida se necesita una nueva generación que diga no cambio lo que Dios me ha dado Nabot sufrió la amenaza dijo no importa si me toca morir muero pero no entrego lo que mis padres me dejaron no entrego mi herencia y el salmista dice es hermosa la heredad es hermosa la herencia que me ha tocado y usted todavía cantando esos coritos y todavía ya en esa iglesita y todavía ya alabando a ese Dios y todavía sí, sí, todavía y quiero envejecer y quiero morir aquí porque esta herencia es maravillosa y prefirió morir que cambiar su herencia y allá es donde yo quiero llegar esta noche que se levante una generación que prefiera morir antes de entregar lo que Dios les ha dado Dios va a levantar aquí nuevos hombres Saúl no va a estar para siempre pero Dios no se vara Dios colocará un David es verdad que Saúl iba a sus miles pero David a sus diez miles lo que se viene es mayor es verdad que Dios usó a Elías es verdad que usó a los profetas es verdad pero la gloria no se fue con ellos la gloria está aquí esta noche y yo quiero en esta noche que la palabra llegue a su vida que toque su corazón porque aunque no es de Elías Dios levanta un aliceo lo que me preocupa a mí es que Dios viene levantando un nuevo profeta a Giesi pero Giesi no valoró la herencia Giesi venía detrás y lo que Dios le iba a entregar sencillamente era más grande que lo que le entregó a Eliseo porque Eliseo pedía una doble porción y Dios se las concedió y lo que venía para la generación de Giesi era más grande les digo esta noche nuestros antiguos vieron la gloria pero los que vamos a ver nosotros será más grande todavía será mayor todavía lo que va a pasar en este tiempo será glorioso si no nos acabó la pandemia si no nos ha acabado hermano el torrencial que hemos vivido es porque Dios quiere algo con esta generación y Dios lo va a hacer creo que la gente que está aplaudiendo esta noche sabe lo que está pasando lo que Dios está diciendo aquí ya no está Saúl pero está David y si David se va Dios tendrá un Salomón tranquilos esto irá hasta el final no nos la perdamos nosotros ese es nuestro momento no me lo voy a perder de pronto encandilado por cosas que no valen la pena por pasiones bajas por estar enredado en internet por estar viendo lo que no debo de ver por estar pensando que me tienen que aceptar así en vez de desacir todo aquello y decirme pongo en las manos de Dios para que haga conmigo algo grande creo que el Espíritu Santo lo puede hacer aquí esta noche se necesita gente hoy que diga voy a empuñar lo que Dios me ha dado Pedro lo creyó aunque era del vulgo y sin letras y el Señor le dice y cosas mayores haréis vosotros y lo vio porque aun con la sombra de Pedro se sanaban enfermos no es cuento es bíblico se sanaban los colocaban a la distancia para que al menos la sombra cayera y eran sanos hoy ni siquiera la sombra hoy a través de una llamada telefónica hay gente ahora mismo que está conectada a este culto y ahora mismo están siendo sanos o sea que la gloria es mayor todavía por eso no cante por encantar la gente no cante para que digan wow ese si que canta ese si que canta no, 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 no cante porque eres el instrumento que Dios está usando para algo grande en este tiempo voy a ir terminando el tiempo se ha ido pero hay un versículo que yo quiero que lo lo valoremos mucho esta noche Hechos capítulo 13 y el versículo 8 por favor Hechos capítulo 13 verso 8 a ver que dice pero le resistía el imás el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul siga por favor entonces Saulo que también es Pablo lleno de que dígalo, dígalo lleno de que pero recibiréis poder de que estás lleno esta noche de odio de amargura de resentimiento de dolor porque no alcanzaste las cosas del ayer de que estás lleno hoy lleno de depresión de angustia de sin sabor no sabes para donde tomar que rumbo coger de que estás lleno pero esta noche aquí hay un desafío nos vamos a llenar del Espíritu Santo mire puede que este sermón suene espiritualista pero yo quiero decirles el secularismo nos está afectando mucho demasiado gracias a Dios por tenerlo y gracias a Dios por nuestros profesionales y gracias a Dios porque ellos puedan incursionar y avanzar y ayudar y usar métodos y una cantidad de cosas que nos parece bien hasta cierto punto lo que pasa es que nos estamos siendo a otro extremo y es lo peligroso entonces ahora no es la liberación sino la terapia ya no es orar para que Dios actúe sino a ver como proporcionamos argumentos y medidas para que la gente salga adelante cuidadito la iglesia está descuidando lo más grande lo más grande y ahora hay que hacer una cantidad de cosas para entretener la gente cuidado todavía el Espíritu Santo llena todavía el Espíritu Santo llena todavía el Espíritu Santo bautiza todavía el Espíritu Santo es real todavía esta iglesia si algo tiene es Espíritu Santo no, no es con terapias se necesitan hombres llenos esta noche la gente llegaba ebria a nuestros servicios y se iba en sano juicio llegaban endemoniados y se iban libres enfermos y se iban sanos la gente profesional en alguna área llegaba y decía wow no había escuchado tal cosa salían impactados por el poder de Dios ahora la gente dice muy bonito muy bonito pero hasta ahí el enfermo sigue enfermo el esclavo sigue esclavo el endemoniado sigue endemoniado se necesita gente llena del Espíritu Santo ahora que hay tanto tumor tanta depresión tanta muerte la gente se está muriendo joven porque el diablo vino para matar hurtar y destruir y lo está logrando está consiguiendo desbaratar la gente destruirle su futuro trastornarle su presente arruinarle su futuro y lo está logrando a cabalidad pero el texto no termina ahí el texto sigue avanzando el diablo vino para matar hurtar y destruir pero yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia yo no sé si alguien lo puede creer esta noche a ver uno de 80 que di un aplauso en esta noche a ver uno de 70 que di un aplauso fuerte a ver uno de 60 que aplauda uno de 50 que adore uno de 40 a ver uno de 30 uno de 20 uno de 10 todavía nos puede usar el Señor reciba, reciba, reciba reciba reciba, reciba reciba el Espíritu Santo reciba el Espíritu Santo de que estás lleno de desánimo de inconformidad de que estás lleno de mundo este que dice la Biblia quería trastornar los caminos del Señor si necesitamos algo hoy es Espíritu de discernimiento se nos camufla la gente y ni cuenta nos damos necesitamos oh Dios mío que los dones operen aquí esta noche y yo quiero quiero de verdad la verdad se lo digo hoy, hoy aquí el Espíritu Santo va a marcar diferencia con muchas vidas yo quisiera ver a alguien hoy que quiera decir voy a cuidar mi herencia la voy a multiplicar me voy a dejar usar de Dios como nunca alguien que quiera eso que por favor se pare aquí se va a parar aquí esta noche ni siquiera se va a arrodillar se va a parar se va a parar aquí alguien que diga Dios Dios lo hizo ayer lo hará hoy también hoy también lo hará no hay pueblo que no sea tan duro tan difícil tan impenetrable que el Evangelio no haga efectos positivos no hay vida escúcheme no hay vida tan dura que el Evangelio no pueda penetrar no pueda penetrar